En 1969, la Academia Top Gun, más conocida como Programa de Instrucción de Tácticas de Combate de la Armada de los Estados Unidos, se caracterizaba por preparar a los pilotos de combate en tácticas reales para enfrentarse al enemigo con más profesionalidad. En aquella época, en medio de la Guerra de Vietnam, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se veían en desventaja en los que eran combates aéreos cerrados contra el enemigo vietnamita que volaba MiG-21 en 1017, aviones que están bastante preparados para el combate cerrado. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron en desventaja pues los pilotos no tenían ninguna experiencia en combate y confiaban más en los misiles tanto de largo alcance que utilizaban los aviones de caza en aquella época como los misiles de mediano alcance que resultaron ser casi un fracaso en aquella época pues resultaron ser ineficaces en el combate aéreo. Se vieron en desventajas y los aviones estadounidenses tuvieron muchas pérdidas. Así que en respuesta a eso surgió la famosa Academia de Top Gun con sus F-14 aquí representado. Vamos a simular ahora un pequeño combate entre F-14 y MiG-28. MiG-28 que es un avión que vamos a ser sincero no existe. Aquí lo tenemos representado. Así fueron identificados por la fuerza aérea estadounidense. Eran F-5E tigre convertidos en... vamos a decir que hacían el error del 1021 de agresores y vamos a enfrentarnos a esos aviones en un combate simulado. Vamos a ver dónde se encuentra el enemigo. No lo veo. Y vamos a derribarlos con mi F-14. Esas misiones de combates aéreos cerrados en la Academia de Top Gun le dio una gran posibilidad a los pilotos estadounidenses de enfrentarse en combates cerrados contra aviones de diferentes tipos de prestaciones como el F-5 que ya lo vimos, el A-4 que hacía el rol del MiG-17. En la actualidad utilizan el F-16 en rol del MiG-29 o del Sub-27. Son aviones que tienen características bastante similares. Una cosa que me llama mucho la atención es que los pilotos que vuelan esos aviones, los instructores, utilizan tácticas bastante impredecibles a la hora de enfrentarse a los otros pilotos con tácticas muy impredecibles, o sea que no son cosas ensayadas. Así el piloto puede enfrentarse en diferentes tipos de circunstancias que pueden surgir en el combate aéreo cerrado. Hay cosas para las cuales no están preparados y esas enseñanzas, esas prácticas, los preparan para la vida militar. Vamos a ver, ya el enemigo está bastante cerca y están al alcance de mi misil Sparrow. Así que vamos a disparar un Sparrow. Vamos allá. El misil no ha salido, no sé porqué. Ahora, los F-15 no los veo por ningún lado. Es una belleza este F-14. Un avión que me gusta mucho. Me acuerdo la primera vez que vi la película de Top Gun y me llamó mucho la atención la hermosura de este avión. Aquí tenemos a los agresores. Este 5E, más conocido en Top Gun como T-28. Vamos a enfrentarnos a él. Voy a preparar un misil de corto alcance. Cuando yo vi esa película por primera vez, de verdad, me llamó mucho la atención. Un avión muy hermoso. Y ver a ese famoso piloto Maverice enfrentarse con tanta maestría a los F-5 y derribarlo. Bueno, yo no lo pude derribar. Vamos a quitar los aerofrenos para no perder velocidad. Me veo dentro de la película. Estamos utilizando el F-1946 en la versión de la era de Jet. La verdad, es un juego muy hermoso. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me dio mucha ilusión fue ver la segunda parte. Es una parte de la película donde vuelven a tomar el mando del F-14. Y a la vez del F-18. Vean como los misiles fallan a esta altura. Eso era algo que solía ocurrir mucho en Vietnam. Por eso voy a tratar de cambiar para el misil de largo alcance. Voy a tratar de disparo. A ver si ese no me falla. Aunque sea tengo que derribarlo. Mi honor me lo pude. Estamos en el F-14. Perdido bastante velocidad en el miraje. Tiene el aerofren. Voy para ti. El misil se volvió a desviar. Así que voy a tratar de utilizar el cañón. Lo usó Maverick en la última película. Vamos a ver. Lo derribé. Hay veces que la vieja escuela funciona mejor que los misiles. Bueno, mi honor me pide derribar un avión a misil. Vamos a ver. Bueno, tengo la posibilidad de disparar con el cañón. Vamos a ver. Y derribado también al cañón. Derribado también al cañón. Y el F-14 se ha hecho un asesino a cañones. Vamos a ver nada más. Vamos a ver. Quiero derribar uno a misil. Vamos a ver. Allá va el espalda. Vamos a ver. Le derribó también este espalda. Vamos a disparar otro. De verdad, los misiles me están fallando por cantidades. Una cosa que me llamó mucho la atención en la segunda película fue el enfrentamiento de un F-14 con un Su-57 de quinta generación. El piloto decía que no solamente la máquina, también es el piloto el que cuenta. Bueno, yo opino igual. Pero también no se puede negar que el Su-57 es un avión extremadamente avanzado. En comparación con el F-14, que es un avión bastante antiguo. ¡Oh! ¡Lo derribé! Pero aquí tenemos un 1.028 pegado al trasero del 1.014. Como digo yo, eres bueno, pues yo soy mejor. F-14, no me vayas. Ahí, vamos a dar un paseíto. Acércate, acércate. Acércate. Vamos a dar un paseíto. Te estoy dándole la posibilidad de derribarme. Voy a apuntarme con un misil. Si no lo haces, esto te va a costar caro. Vamos a dar un poco de combustión. Disparó. Con sus cañones. Me está disparando. Me está disparando. Me está disparando. Y casi me ha derribado. Pero eso no quiere decir que ha derribado a Maverich. Sigue disparando. Está descargando toda su furia contra el piloto estadounidense. Vamos, vamos. Sigue disparando. Esto te va a costar caro ahora. Vamos. Me falta que el misil ahora no me falle. Mi avión está bastante a nivel. Me falta que el misil ahora no me falle. Mi avión está bastante a nivel. Me falta que el misil ahora no me falle. Dulce venganza. Dulce venganza. Me has enfrentado a mi bello F14. Con el motor en llamas. La vuelta de la victoria. Contra el 1028. Bueno, espero que el video le haya gustado. Que el combate simulado le haya sido de su agrado. Mi F14 recibió muchos impactos. Pero lo aprendido en top down le funcionó al piloto. No olvides suscribirte al canal. Si el video te ha gustado. Deja un like que yo lo vea. Símbolo de que te guste. Y compártelo con tus amigos. Hasta la vista. Hasta la vista. Si. Si.